Pues está esto muy tranquilito Bueno, bueno, está igual ¿Qué coño miras, humana? Queda poco tiempo Entonces escapamos, nos vamos por ahí ¡Para, para! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está acabo de salir a la vida, hermano! ¡Está acabo de salir a la vida, hermano! Vale, pues entonces Vamos a intentar nosotros abrir fuego y nos hacéis cobertura por detrás ¿Vale? Muerto, 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 uno ¿Y en H? Bueno, en H no hay nada, eh Ah, Sergio, sos un boludo Hay uno que subió Ah, sonó usted, ¿no, compi? Todo, todo, todo Tenemos dos compañeros aquí ¡Bolos! Compañeros, ¿se cuenta usted bien? ¿Y el ruso? Amigo, acabo de apuntar un conejo Y tú dijiste ¿Quién me apunta a Gil de mierda? Me lo creí ¿Se podrá hacer un Un week-end backflip lujo? No, Bim No ¿Desde cuándo hay agua? ¡Aaaaaaah! Chopa, me la viste No he conseguido ¡Aaah, no! ¡Bringao! ¡No me la agira! ¡Qué locura! ¿El qué? ¡P***a madre! ¡Perra! ¡Qué p***a! ¡Perra! Hay que hacer algo Con ese p***o dentro ¡Aaah, que bebeo, tío! ¿Y han puesto cristal también? ¿Dónde, hijo? ¿Por qué intento, Rubi? ¿No me deja? ¡Me cago en tu p***a madre, Isidoro! ¿Pero qué coño es esta mierda? ¿Y la calidad esta de mierda que es? Escúchame, hermano, si parece... ¿De verdad, cabrón? 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 Madre de vía... ¡Pero tengo lo gráfico al mínimo! ¿Pero compañeros, también si está Gordon disponible? ¿Hasta ahora? ¡No mueras! ¡No, hombre, no! ¡Cuidado, Rodolfo! ¡Sí! ¡Largadme, largadme pa'l choto! ¡Soltadme! ¡Te has toqué en medio! ¡Te has toqué en medio! ¡Sí, sí, sí, sí! Paddy, irse de servicio a Ligar va contra las normas. ¡No! ¡Me va a filetear, jefe! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera, jefe! ¡Olé, ole! ¡Lo he visto de pleno, ¿no? ¡Santa! ¡Halo tú, espera! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gente! ¡Por favor! ¡El! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Poto hecha humo! ¡Disfruten! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encajó en un árbol, tío! ¡Pero qué probabilidades había! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos en mayor mar! ¡Adiós! ¡A la de tres saltamos todos, Eva! ¡A la de tres saltamos todos, Eva! ¡A la de tres saltamos! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡Qué gilipollas, macho! ¡Mira todo lo que hay dentro, que salpiste, eh! ¡Hostia, cabrón! ¡Este radialazo, bam! ¡Te la guardas! ¡Abre el robo! ¡Qué susto! ¡Qué susto, desgraciado! ¡No venía! ¡No venía por mí, hola! ¿De dónde vienes tú, eh? ¡Qué te los cojones! ¿No veo si te vas a ir? ¡Me voy, hola, fucking santo! Dale. No quiero que mi amigo… Vaya tilaco, me lo he cargado. Es que, en verdad, yo tengo un dragón milenario muy, muy profundo, muy bueno. O sea, ¿te quieres ir? No. Esa es una pelotuda. ¿Estás hablando más? ¡Fuerta! ¡Fuerta a la mujer! ¡Fuerta a la mujer, hijo de p***! ¡Sabrón, ¿qué haces tocándole? ¡Esferoso y pretendido! ¡Ahí, ahí! ¡Es tuya, es tuya! ¡Pero deja de saltar, chiquilla! ¡Ah! ¡Te he hecho volar, eh! ¡Muy bien, Valentina! ¡Pero esa apura la que tiene! ¡Eres la mejor, Valentina! ¡Muy bien, que me la devuelves! El examen a la compañera, yo. Yo mañana hago el examen delicóptero. Sí, si puedes. O otro día, cuando estés desocupado. Si quieres, hazlo ahora, eh. Si quieres, hazlo ahora, eh. ¿Dónde estás? ¡Ahhh! ¡No me tires, por favor! ¡Te prometo que voy a subir niveleeeeeee! ¡Eres la! Dale. ¿Qué hacéis? Soy inmortal. Soy jodidamente inmortal. ¡Ah! ¡No, ahí no! ¡Ah! 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 Pero decía que era inmortal, ¿no? Tenemos que esperar que… que hackeen y hagan todo lo demás, ¿qué no? Sí, sí. Pero no sé cuándo sabremos que habrán hackeado. Supongo que la luz… Lo comunicará Jai, ¿no? Se va a escuchar un… ¡Tururu! Puta. Es que el Igor me ha cortao los hilos. El Igor es un hijo de puta que flipas. Eh… Vamos. ¿Ahora cómo lo sacas ahí? Lo saco por mis huevos. ¡Ven, Sima! ¡Tómalo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Let's go! Asistencia y gol. Mira, te voy a dar esta, pero mañana… ¿Vas a estar mañana? Eh… No es seguro, la verdad. ¿Quieres esto? Oh. ¡Golazo! ¡Aaah! ¡Puta puta! ¡Ya! ¿Cabro? Oh, no. Amo, ya me voy. Disculpa las malas palabras que… Sí. S… O… Y… T… O… N… D… O… O… Cago en tu puta madre. Cago en tu puta madre. Cago en tu puta madre. También soy ginecólogo. Eh… Igual… Así que… Si necesitas un chequeo, ya sabes. ¿Estoy haciendo medicina? Sí, estoy bien. En la iglesia. Ahora lo… Lo mal informo. ¿Cuántas ibuprofenas si me duele la cabeza? Eh… Si te duele la cabeza, te la saco. Yo quiero hablar más conmigo. Che, pero en la iglesia no estudiaste urología. Te pido muy disculpas. Chau, chau. Ay, tía. Me cago en tus muertos. Perdón, cariño. Ay, 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 ay. Un momento. Esto es de otro lado. Esto no es Argentina, Rosa. ¡Eso debe venir para acá! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Yo dije que no tenía que manejar el rostro! ¿Pero por qué no lo podemos llevar en el heli? Que sí, ahora lo llevamos. ¡Adiós, Amancio! ¿Qué haces? ¡Hostia! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¿Pero por qué? ¡Aaah! ¡Que te jodas, Macbuss! Joder, macho. Sí que me gusta, bájate del puto coche. Claro, llévatelo tranqui, me compro otro. No, no, no. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! Bloquea, bloquea. Bloquea, 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 bloquea. ¿Tú de verdad crees que alguien se va a poner ahí para que lo tire? Sí. Mira, mira. Se ha puesto, se ha puesto. ¡Se la echa! ¡Haga! ¡Jaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, ja! ¡Nadad, muchachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que verdad! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Que no me puedo bajar! Hablame otra vez intentándome pues celosa y vas con ella al cementerio De mi amor Olivia ¿Cómo? De mi amor Olivia ¿Cómo es eso? ¡Toma! Esa es la arma, amigo ¿Qué he hecho, Kenneth? Lo vamos a buscar con el gordo El USB A ver, a ver, a ver ¡Noooo! ¡La china, no! ¡La china, gordo! ¡Oh, no! ¿Quién fue el que ha sido? ¿Quién fue el que ha sido? No, moto, moto, ven No, tienes que pedirlo, moto, moto, te lo juro, eh ¿Creen ustedes que en verdad es fácil acoplarse después de lo cometido a una cultura que tal vez cada vez se ve más? ¡Qué chingados! ¡Qué cojones! ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! ¡Melly! ¿Pero cómo sacó la Walger aquí, hija de puta? ¡Porque la he sacado! ¡Ya queda la policía ahora, maldita fea! Supongo, mientras que no te tires un pedo todavía No, no Las princesas no hacemos eso Bueno, a princesa también se tiran pedos Bueno, eso es cierto Sí, pero no en las caras ajenas No, eso tampoco es feo A ver, hay gente a la que le gusta, eh Hago esta llamaca Por asquerosa, por asquerosa la dijo, por asquerosítima Por asquerosa, por asquerosa te dijo ahí ¿Qué hace Bici Bici y te wiken, gato? ¡Uh! Te creció el bigote Te wiken, ¿qué onda? Es Teo Calderón, boludo Es Teo Calderón Ahora es Teo Calderón Teo Calderón ¡Sale de aquí! ¡Ah, no, no, no! Agente, no nos apunte con la pistola Agente, por favor Tranquilo, es de agua, seguro La pistola de juguete venía incluida En el pack de policía No, mira, yo de puta madre ¡Sale de aquí! ¡Pégale cuatro tiros a las ruedas! Oigan, ¿cómo? ¡Heralta! ¡Qué lindo se te ve el pelo pelado! Lo de que te siguen en Ita Era porque van a empezar a seguir a tu sobrinita ¿Tenés sobrinita? No, que va No, se ha muerto Uy, mejor No, no, Juan, esperá, esperá ¡Juan! ¡Juan! Es muy temprano, ¿no? Es muy temprano, Juan Acabamos de levantarnos Es una fijación contra ti Y contra la Toni Un poco extraña, la verdad No sé por qué O si oculta algo Marígor, ve a la cocina Por un vaso de agua La cosa es que yo ayer me lié con su hija Yo lo voy a acompañar Sí, vamos a la cocina Que es donde nos toca Yo ayer me lié con Mati ¡Noooo! Sí, nos miramos Estuve en su casa ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hijo puta! Señor Wesker Una y acabamos Hola aquí Mondonguito Para Marbella Deportiva Está claro que Su delantero centro estrella De la temporada pasada David Gordon Está en baja forma Le va a dejar ser titular En el próximo partido Como está comentando Gracias No, solo le voy a dejar Ser titular Obviamente Suena bien Vale, vale, vale Aquí tengo al puto Gullín Di unas palabras Vamos a matar a Londra Le vamos a tirar el coche encima Venga Ahí está Londra Y ahí va ¡Boo! Cocorotón Cocorotón ¿Me entiendes? Cocorotón Cambio otra mi... ¡Aaah! Perfecto Otra palabra antes de irnos Venga ¡Nero! ¡Qué es un dolor! ¡Ostia! ¡Hija de puta! Cuando te pille por la ley Y te voy a matar La peluca de esa pelirroja Que el que iba a hacer el chino Te la voy a arrancar de cuajo Tranquilo Lo controlo ¿Pero dónde vas? Que no es por aquí Que no es por aquí ¡Idiota! ¡No! Tranquilo Controlo Controlo Lo tengo Lo tengo Lo pasé Lo pasé Lo estoy levantando Lo estoy levantando Gordón ¡Lo levanto! No sé si lo levantaste muy bien ¿Estás bien? ¿Quiere hacer una foto a la carretera? ¿Qué hacéis? ¡Uy! ¡Casi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué inútil! Voy Estoy bien Pero ¿de qué va? Te he intentado salvar Pero he caído tarde ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chorrazo, chorrazo! ¡Apito! ¡Apito, que tiene alguien! ¡Mira, mira, mira! ¡Chorrazo, chorrazo! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa, guapa? ¿Cómo estás? ¿Quieres mojarte un poquito? ¡Woo! ¡Se viene la ducha! ¡Fiesta de la piz... No, hombre, pero que esto es pa' refrescar, pa' refrescar! Un chorreazo pa' dentro del banco, caído. Pa' lo adentro, adentro. ¡Tira, tira, tira, tira! Tela, tela, tamo' mal cao, tamo' mal cao. Pa' que no se piense que hoy pa' lo otro. Le voy a hacer la juguetona, la sigilosa, la cariñosa, la psicológica. La que cuando falta un segundo te meto el in, hija de p***. ¡Qué susto me ha dado! ¡Dios! ¡Lo tengo grabado, hija de p***! ¡Esto sí que va a ser épico! ¡Vétele, vétele! ¡Oh, qué pedazo de p***! No me agrabe, sin mi consentimiento. ¡Ey, te lo tiro! Si me tiras me van a matar, eh. Agárralo, eh. Tres, dos, una y bala de la escoria. Tío, tío, ¿qué acaba de pasar? ¿Pero qué acaba de ocurrir? Soy Superman. Soy Superman, ¿vieron eso? Fue impresionante. Agresión policial, eh. Teta 40 para centrar y copiarme. Yo no diría agresión policial, diría intento de asesinato, pero como quiera. Va a explotar a él que no cabe ni por la gasolina. ¡Vamos, Helio, por la antigua! ¡Vamos, vale! ¡Oh, Dios, necesito motivación en este coche, hostia! ¡Vamos, Rogelio, lolo, lolo! ¡Vamos, Rogelio, lolo, lolo! ¡Rogelio, gáselo! Cuando fuimos al Vietnam, una vietnamita te quiso chingar. ¡Uy, Dios mío, para ese tipo de malo que un cojón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vivietos, mi dientes! ¡Pero qué es el...! ¡Ferrate, mis dientes! ¡Estamos quedando sin balas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Qué pasa aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa aquí! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Aléjense! ¡Aléjense de la calle, por favor! ¡Tranquilos! ¡Yo lo hago! ¡A la mierda! ¡Listo, Julián! ¡Listo, Julián! ¡Anda, Julián! ¡A la mierda! ¡Me voy a morir a la mierda! ¡Mierda! ¡BOMBAAA! ¡No me paga! ¡Lo mataron a la mierda! ¡Amigos, mi abuelito! ¡Lo mataron a Julián! ¡Para mi abuelito! ¿Qué quiso hacer, colador? ¡Vale! ¡Eh! ¡Marcillo, subiendo a azotea! ¡Estoy listo! ¡Perfecto! ¡Te voy a batir en solo! ¡Vaya, p*** inútil! ¡No entiendo! ¡Es que lo mato, tío! ¡Es que de verdad, tío! ¡Es que me cago en su p*** madre! ¡Estoy bien! ¡Despare! ¡Abatidlo! ¡Abatidlo ya! ¡Tío! ¡Cuidado que vuelve! ¿Qué pasa? ¿Todo bien, chicos? ¡Ahhh! ¡Pero que ha pasado! ¡Me p***! ¡Has explotado en helicóptero ya! ¡Madre mía! ¿Me puedes mirar un momento, Bombón? ¿Me quieres hacer una foto? ¡Sí, para mi madre! Vale, espera, me pongo guapa. ¡Ahora sí! ¡Qué feo! ¡Qué conseja me viene! ¡Dios mío! ¡Tú pareces un tiburón martillo! ¡Oye, un respeto! ¡Tiene toda la cara de un pez espada! ¡Oye! ¡Muy guapa, sí! ¡Muy guapa! ¡Qué es lo que mi gente que aplico en la vuelta otra vez comentando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tú sabes! ¡Se movieron del lado a un sitio más bonito! ¡Distintas perspectivas! ¡Aaah! 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 ¡Ooooh! 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 ¡Dieta! ¡Mi gente, tuvimos un problemita! ¡Aaah! ¡Mi-! ¡Tuvimos un problemita de la investigación, mi gente! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, Santana! ¡Ay, Santana! ¡Ay, Santana! ¡Ugh! ¡Estoy llorando! ¿No tienes frío? ¿Es mi camiseta? ¡No, yo soy ruso! ¡Este es mi perrano! ¡Y ruso! ¡Hostia! ¡Vale, vale, vale! ¡Es verdad! ¡No sabía que era ruso! ¡Arro! ¡Nos vemos en las calles! ¡Sí, sí! ¡Seguro! ¡Venga, venga! ¡Nos vemos! ¿Dónde estáis? ¡Ooooh! ¡Que soy ruso, te he dicho! ¡Esto no me duele ni me pica! ¡Que no me duele! ¡Que quieres! ¡Ciérrame otra en el pecho! ¡Ciérrame otra! ¡Aaah! ¡Soy ruso! ¡Vamos! ¡Esto es todo lo que sabes! ¡Dame más fuerte! ¡Te cago en tu puta madre! ¡Dame más fuerte! ¡Vete, vete de aquí! ¿Dónde estáis? Ahí mismo, justo en la gasolinera. ¡Ah, perfecto! Aprovecha echa gasolina, que luego nos vamos a una calada. Tienes malas intenciones. ¡Wow! ¿Dónde estáis? Ahí mismo, justo en la gasolinera. ¡Ya no vas a lo comunicar! ¡Ya no va a ser tu favorito! ¡Tienes muy malas intenciones, hijo! ¡Los han ido! ¡Mi coche! ¡En Melda me encuentro fantástico! ¡Micoche! ¡Hijo, estás bien! ¡Ya te llevo la madre! ¡Menos mal que habías entrado a comprar! ¡Te amo! ¡Pero tú no le estabas echando gasolina! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Pónganse a salvo, queridos! ¡Pónganse a salvo!